Luzía un sol primaveral y yo vestío con una cortina Un día el Kishi se plantó delante de un almanaque Yo no sé qué le pasó, que le dio un gran ataque Y le dijo un coleguita a que tú no tienes cojones De cambiar los carnavales y en junio la cabargata ¿Que no? ¡Aguántame tu bata! Desde entonces tiene Cádiz con la fiesta para tocar Y con estas copas plinas se lo vamos a demostrar Para, para, porque Cádiz está fatal Porque Cádiz está fatal Al pobre del nazareno lo sacaron en diciembre Si él acaba de nacer tiene que estar en el pesebre Y cuando llegó a su barrio en Pérez está guapa Le cantaron villas y con los flamencos de la nada Para, para, porque Cádiz está fatal Para, 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 porque Cádiz está fatal Los dos santos en agosto, comuniones en el faña Y el día de noche buena, el entierro, la caballata Y el carnaval es en junio, en medias en el febrero Y en regalata en la playa pavetió Lo vemos que tenemos para, 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 porque Cádiz está fatal Aunque antes del ataque estaba todo descontrolado En este concurrido, en este concurrir Y me dijo el camarero Y me dijo el camarero No tengo mesa hasta noviembre Y entonces le contesté Cogérame la caballa que ya en noviembre volveré Y un carajo, con carabús y con carabús Un 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 carabús y con carabús Las escaras descubriendo la puesta de sol en la cabeta Y llevan allí toda la vida la puesta de sol la parte quieta Se ponen en la balutrada allí con el fondo y no vean que pegote Y por hacerle una foto a la puesta de sol Se pierden la puesta de sol los carabús Un carabús y con carabús Un carabús y con carabús Un carabús y con carabús Ya no hay eno, un carabús y con carabús Y cuando llega a Cádiz los tozando Y ahora le dice abueli Ya me trae el carabús y con carabús Y no lo puedo remediar Y cuando Dime que te pide un contrato Por poquito yo lo mato Dime que se pide nueces La campaña y moriato Te lo digo hoy, no te digo nada, te lo digo hoy, no te digo nada, no te digo nada, no te digo nada, esto es Halloween, esto es Halloween, esto es una mierda, niño, tu amigo se abraza al abasto y esos cocinos, me tío del cádiz, el santo está, a que no, niño, tu amigo esa pirota, me tía de gitana en los ojos, a que no, y el niño vino a asustarme, de la cura disfrazado, y de las cosas que le dije, el pobre niño se fue cagado, la cura de javeli, la cura de javeli, la verdad es Navidad, no queda un bar en Tocadí, que no haga una zambomba, hay más gente ya cantando, que sentabas en el bar, plaza Monta, no es de Cádiz, en un sitio más pa' allá. Si usted viene en Navidad, no se vaya a sorprender, Cádiz tiene menos luces que Leticia Sabater. Y pa' corbo los perritos, se asusta con los ruiditos, y por eso firmó el alcalde un bando. Tiene gracia que sea él, quien prohíba los penados. La cara ganaba, la razón y artista, fue frecuencia a mi verdad, el decir que yo es verdad, soy escallorista. El pino con clandestino hizo una obra, y el celu hizo otra obra, ni un que lo cobra. Por eso de mi conquista, aunque sea traño, el pino con el celu ha hecho más obra, la que la que tuvo hace unos siete años, ¡Hombre la jodita! ¡Con el vertidero por bulgaría! La semana salta, la semana salta, cualquier día del año te puede encontrar un paso, ¡Cofra de Jalacalle! ¡Con cualquier excusa! ¡Cofra de Jalacalle! ¡Cofra de Jalacalle! ¡Cofra de Jalacalle! Y el hermano mayor ha pegado un picotazo en el cepillo de la iglesia y ha empeñado la turería ¡Cosado para la calle! ¡Cosado para la calle! Ya está en la calle, ya está en la calle